hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu hoy os voy a enseñar tres métodos en el cual vais a ganar xp de una manera fácil y sencilla muchos me habéis preguntado que si hay métodos de xp masivo pues no pero en esta ocasión os voy a enseñar tres métodos en los cuales vais a ganar xp de una manera fácil y sencilla es un xp que podéis conseguir diariamente de una manera extra además del xp que ganáis jugando en este primer método lo que necesitáis es el rol de coleccionista y el rol de comerciante primeramente buscáis a madame nazar que la encontraréis en los desafíos diarios que subo diariamente valga la redundancia y buscáis a madame nazar y debéis colocar vuestro campamento lo más cerca posible a madame nazar vale buscáis a madame nazar y ubicáis vuestro campamento lo más cerca posible de esta manera realizaréis el método más rápido seguidamente os acercáis a vuestra mesa de comerciante y debéis tener los materiales a cero vale contra menos materiales debéis más xp vais a ganar y si tenéis alguna pluma de ave os se la donáis seguidamente nos dirigimos a madame nazar y le vamos a comprar plumas de ave nos vamos al apartado de materiales y compramos la cantidad máxima de plumas de ave que son 30 una vez le habéis comprado las plumas de ave volvéis rápidamente otra vez a vuestro campamento y se las vamos a donar a crips entráis en vuestra mesa y le donáis todas las plumas de ave nos dará 150 de xp ya hemos conseguido los primeros 150 xp en menos de un minuto seguidamente volvemos otra vez a madame nazar que la tenemos al lado le compramos nuevamente el máximo de plumas de ave y volvemos nuevamente a nuestro campamento y le donamos nuevamente las 30 plumas de ave así lo estamos realizando hasta llenaros de materiales vuestro campamento un saludo ¿Cómo estáis podiendo? Observar amigos y amigas Haciendo viajes a Badal Hazard Comprándole el máximo de plumas Y donándolas a Chris Estaremos ganando 150 de XP Como dije anteriormente En menos de un minuto ganaremos 150 En minuto y medio 300 Y cuando lleguéis 6 o 7 minutos Estaréis ganando 1500 de XP Esto lo tenéis que estar realizando Hasta llenaros el campamento de materiales Si, estaréis preguntándonos Que os cuesta dinero Pero también estáis llenando El campamento de materiales Para luego hacer la venta de comerciante Ahora amigos y amigas Vamos con el segundo método Es uno de los mejores Que existe ahora mismo en el juego Para ganar XP Vamos a hacer reaparecer coleccionables Que por su ciclo no nos aparecen Simplemente con un cambio de sesión Vamos a hacer aparecer estos coleccionables Como veis ahí en la ventana Debería haber una carta Pues no la hay Ahora os voy a enseñar Más ubicaciones Donde deberían haber coleccionables En este asiento También debería haber una carta Y no la hay Y ahí encima de esa mesa También debería haber una carta Y tampoco esta Bueno, como la vamos a hacer Aparecer Simplemente con un cambio de sesión Colocáis aquí Ahí tenéis la ubicación Donde vamos a coger ocho coleccionables Vale Aquí Al suroeste De Guapiti Tenéis esta ubicación Una vez estáis ahí Encima del barril Botón Options Online Y al modo libre Aceptáis la alerta Y apareceréis nuevamente En la sesión Cerca de la ubicación Donde vamos a recoger Los coleccionables Y como vais a poder observar Debéis empezar Por el más cercano A la ubicación Donde reaparecéis Como veis Antes no había En el asiento Una carta Ahora sí la hay Y encima de esta mesa Tampoco había Y sí que la hay Como veis Haciendo un cambio de sesión Recogeremos coleccionables Que por su ciclo No están Como veis Dentro del armario También hemos cogido Otro coleccionable Y si abrimos esta caja Encontraréis también Una pulsera Así sucesivamente Hasta conseguir Los ocho coleccionables De esta ubicación Como habéis podido observar A amigos y amigas Vamos a recoger Ocho coleccionables En esta ubicación De los cuales Vamos a ganar 1250 XP De una manera Fácil Y rápida Ahora os voy a enseñar Otra ubicación Donde vais a poder Recoger También Siete coleccionables Os recuerdo Que este método Lo podéis realizar Una vez Al día O sea Cada 24 horas Si hoy A la una del mediodía Estáis realizando El método Hasta mañana A la una Del mediodía No os van a salir Estos coleccionables Esta segunda ubicación Se encuentra En Colter Una vez Os colocáis ahí Lo mismo Hacéis un cambio De sesión Para que Los coleccionables Os aparezcan Una vez reaparecéis En el modo libre Debéis empezar Por el coleccionable Más cercano También os recuerdo Que estos coleccionables No os va a vibrar El mando Ni tampoco Os van a salir Lucecitas amarillas Por eso Tenéis que ir Con mucho cuidado A la hora De ir a buscar El coleccionable Y acercaros Lo suficiente Para verificar Que se encuentra En esa ubicación También deciros Que por aquí Arriba Os dejaré Una lista Donde Encontraréis Muchos vídeos En los cuales Os enseño Ubicaciones Donde vais a coger Muchos coleccionables Y ganar Bastante XP Y si además Tienes El rol De coleccionista Podrás Completar colecciones O vender Los coleccionables Como tú Creas conveniente Y aquellos Que no tengan El rol De coleccionista Pueden ir Y recoger Los coleccionables Para ganar XP La verdad Es que este Es un método Muy bueno Para ganar Bastante XP Bueno amigos Y amigas Y por último Os voy a enseñar Este tercer Método Para ganar XP De una manera Fácil Y rápida Tenéis que venir Aquí Al río Dakota Estos dos puntos Que os marco Son puntos Donde vais A encontrar Unas buenas Bandadas De patos Con los cuales Vamos a ganar XP Pero en primer lugar Tenéis que ir A botón Options Ajustes Y fijar Objetivos Pondremos Puntería Libre Eso es lo primero Que tenéis Que realizar También debéis Equiparos Con las Mouses Si las tenéis Y si no Pues cualquier arma Que tenga Muchos disparos Como la Caster Que tiene 14 O la Evans Que tiene 26 disparos Utilizar el arma Que tengáis Seguidamente Tenéis que colocaros La carta Píntalo De negro Una vez hecho esto En esta ubicación Vamos a hacer Un cambio De sesión Para guardar La ubicación Otonoptions Online Y al modo libre Aceptamos la alerta Y entraremos Nuevamente En la sesión Ya habremos guardado La ubicación A la hora de cerrar El juego Apareceremos Siempre cerca De esta ubicación Donde se encuentran Los patos Seguidamente Nos acercamos Sigilosamente Y nos tomamos Un buen tónico De Deadeye Bien Os recuerdo Que necesitaréis Para este método Dinamita Vais Alperista Y se la compráis Una vez Os acercáis A la zona Donde se encuentran Los patos Como veis Ahí hay bastantes Patos Activamos El Deadeye Y vamos marcando Todos los patos Que podamos Como llevamos La carta Píntalo de negro Los marcamos Y matamos El máximo De patos Que podamos Y como vais a poder Observar Por cada pato Que matemos Nos dará 10 por baja Y 20 por puntería libre Al cambiar En ajustes Puntería libre Nos dará 20 de XP Más 10 por baja Un total De 30 XP Por cada pájaro O pato Que matéis Pero además Nos dará 10 XP Más Por cada pato Que despellejemos Además De la grasa Las plumas Y la carne Que están luego Las plumas Se las podemos donar A Chris Y ganar También Un XP Extra Como habéis podido observar Amigos y amigas Por cada pato Que matéis Vais a conseguir 40 de XP Como yo maté 9 Pues he conseguido 360 XP En un plisplaz Seguidamente Os colocáis En esta ubicación Sacáis la caña Os quedáis Unos 20 o 30 segundos Y una vez Que veáis Que ya tenéis Bastantes Peces Visibles Os equipáis Con una dinamita O bien Con una flecha explosiva Lo que queráis Y la lanzáis En la zona Donde veáis Que hay más peces Así De esta manera Cada pez Que matéis Os dará 20 De XP Más Podéis matar Un máximo De 10 Peces Que son 200 De XP Una vez Realizado esto Le dais Al botón Options Online Y volvéis Al modo Libre Aceptáis La alerta Y como hemos guardado La ubicación Aquí Apareceréis cerca Otra vez De los puntos Vais a un punto Si no están Los patos Os dirigís Al otro punto A ver Si están Los patos Os recuerdo Que este método Es mejor Hacerlo De día Es más fácil Que os salgan Los patos ¿Vale? Pero en esta ocasión Como veis Es de noche Y me han salido Pero es más fácil Que salgan De día Vais a la ubicación Marcáis Todos los patos Que podáis Ya sabéis Que por cada pato Que eliminéis Serán 40 De XP 10 por baja 20 por puntería libre Y 10 por Despellejamiento Además De la grasa Carne Y plumas Que vais a conseguir Una vez Ya habéis despellejado Todos los patos Os acercáis A la orilla Y en esta ubicación Realizáis el mismo método Sacáis la caña Y una vez Visualicéis Suficientes peces Les tiráis Una dinamita Y como os dije Anteriormente Por cada baja De pez Que realicéis Al tener la puntería Libre cambiada Os dará 20 de XP Extra Os recuerdo Que podréis matar Un máximo De 10 Peces Que serán 200 De XP Por eso Amigos y amigas Contra más patos Y peces Mateis Más XP Vais a ganar Un total De 500 O 600 XP Cada vez Que realicéis Este método Bueno Amigos y amigas Espero Que estos métodos Os sirvan de ayuda Un saludo Chao 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 Chao